La entrevista, ¿cuál es el motivo de su visita a Zaguayo o a esta región del Ciénaga de Chapada? Pues son varios objetivos, principalmente asistir a la toma de protesta o a la ceremonia donde rinden protesta los dirigentes del partido. Lo he hecho ya en varios municipios, este es el tercero en el día de hoy. Y va en dos o tres días que he estado visitando regiones. Se eligieron los dirigentes de los comités el pasado 7 de abril. Este proceso de protesta, acompañarse y aparte reunirme con la militancia, con compañeras, compañeros y buscar levantar el ánimo, promover la unidad interna. El estado de Michoacán vive una situación muy compleja, muy difícil y nosotros como partido político tenemos mucho que decir. El PRD es el partido más grande en México y no son ocurrencias, así está el padrón de sus militantes. Pero hay que organizarlos, juntarlos, dirigirlos y de esa manera poder construir una propuesta viable para los ciudadanos. Lo que vive el estado también nos compete, gobernamos como partido político o compañeros militantes de su partido, 10 años en el estado y gobernamos los municipios de tal manera que tenemos responsables. Pero tiene que ser el partido el partido el que se ponga al movimiento y tome la vanguardia en las propuestas. Y ese es el motivo de eso. Comentaba usted en su discurso el llamado a la unidad precisamente. ¿Hay gente resentida del liderazgo del partido actualmente? Muchos, sin duda. Hay muchos con resentimientos. Pero esos hay que superarlos. Es más importante el proyecto, lo que requiere Michoacán y los michoacanos, que resentimientos personales o inconformidades legítimas. Exacto. Pero esas hay que encauzarlas de manera adecuada, pero hay que pensar más en el proyecto que representamos en la sociedad. Ese tipo de resentimientos o inconformidades se dan nada más en esta región del estado o en varias partes del estado. Pues es uno de los partidos políticos y más como el nuestro. Es un partido masivo, es un partido de bases. Con distintas corrientes internas, formas de pensar y de actuar. Así nació el perro. No debe de preocuparnos eso, sino más bien cómo buscar las coincidencias. Yo estoy seguro que la lista de diferencias es grande, pero también la lista de coincidencias es más grande. Y son más valiosas las coincidencias que las que tienen. Entonces, pues la búsqueda es esa. Yo voy a hacer todo lo que sea a mi alcance para contribuir a la unidad y al fortalecimiento del partido. Porque quiero que seamos un partido competitivo, que tenga condiciones para ganar la unidad. Y prepararnos para competir bien en el 18 con la presidencia. La sociedad mexicana está preparada para que un proyecto como el nuestro gobierne el país. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Y caminar hacia ese rol. Entonces, ese es, y desde luego haciendo la invitación a sumar, a incluir, a que nos escuchemos, a que disipemos dudas, corajes, sentimientos. Y caminemos juntos. Finalmente, por parte de un servidor diputado, usted también comentaba que el PRD va a ganar la próxima elección del Estado, el gobierno del Estado, y va a ganar Saguayo. ¿Cómo le va a hacer el PRD para lograr esos objetivos? La fórmula es muy sencilla. Unidad y organización partidaria. No hay otra. Si vamos juntos, somos competitivos. En muchos casos, donde hemos perdido es porque nos dividimos internamente. Entonces, el trabajo, lo que yo puedo abonar es eso. A que la fórmula funcione. Unidad, organización, y solamente se te logra como usted política y con mucho trabajo. Y pues hay que aportarle todo lo posible a él. Gracias. ¿Pero la separación de la preso obrador, no es a favor? Pues claro que siempre afecta que se vaya un cuadro valioso, un dirigente destacado. Yo creo que de los más importantes dirigentes de la izquierda en México en los últimos años. Siempre se da una férdida cuando se va un militante. Más aún cuando se va un dirigente como López Obrador. Lástima o pega que haya un simpaxiante que ya no quiera votar por ti, por mayor razón, una figura de este tamaño. Pero lo que pensaban mucho, de que hubiera una desbandada del PRD, que se iba a vaciar el PRD porque se iban a la propuesta que lanzó el señor López Obrador de que fue otro partido, hasta ahora no ha sucedido. Por lo menos en Michoacán, los propios eventos que se han realizado para ellos, no pasan de 100 personas las que se juntan. Y no me alegra eso porque qué bueno que hay otra opción, qué bueno que se están sumando ahí otros ciudadanos. Y tengo la esperanza que muy pronto nos vamos a encontrar porque al final del camino compartimos uno. Muchas, muchas formas, entre ellas hemos planteado la urgente necesidad de construir un acuerdo estatal entre todas las fuerzas políticas y el gobierno estatal. Hay problemas de fondo en el Estado. Deja las protestas de los maestros, que ese es un derecho constitucional y qué bueno que se ejerce, o de los normalistas o de organizaciones sociales. Lo más difícil es el desempleo, que solamente en los últimos seis meses, según el IMSS, se perdieron 10.000 puestos de trabajo. El abandono del Estado en empresas que generaban empleo. La inseguridad en todos los rincones del Estado. Hay problemas de fondo, la falta de inversión productiva, la falta de obra pública, etc. Ahí es donde queremos abonar los derechos que se siguen haciendo. Hay que encauzarlos de manera correcta. Pero esos no son los problemas de Estado. Los problemas más bien están en otra parte. Y estas expresiones son consecuencias. ¿Y han avanzado en las propuestas que ustedes han presentado? Estamos avanzando. Mañana mismo tenemos una reunión. Nosotros viene la Dirigencia Nacional del Perro de Amorelia. Y vamos a hacer pública nuestra propuesta. El hecho que haya venido el Consejo Secretario de la Organización fue una propuesta nuestra. Que incluso la presentamos en la reunión permanente hace una semana. Y que se está atendiendo la parte, digamos, urgente. El tema de calmar frotes ya de violencia muy delicados. Pero ahora lo que falta es que venga el Gabinete Económico y el Gabinete Social. Pues para que haya inversión y la reconstrucción del tejido social que está tan roto. Entonces en eso estamos todos. ¿Algo más que quiere agregar, reputado? Agradecerle como siempre su generosidad y sus espacios para informarle a la sociedad saguayense y de la cienidad. Gracias, reputado. Gracias.